Damián Betular enfrentó a por desobedecerlo en Masterchef. Masterchef sigue al aire cada noche con la conducción de Wanda Nara y la participación especial de Germán Martitegui. Donato de Santis y Damián Betular como jurado sorprenden cada noche con un programa único y divertido que logra cautivar al país. En la noche de este miércoles 3 de mayo los participantes tuvieron que cumplir con el desafío de hacer un curry tailandés especial que logre convencer a los jurados. Con una invitada especial, Cecilia Carena, los competidores pudieron aprender la mejor forma de hacer el plato y poder destacarse. El que no la pasó bien fue Rodolfo quien desafió una vez más a Damián Betular. Si bien el chef siempre tuvo su carácter, en las últimas noches se ve un poco que va en contra de los consejos del jurado. Es por este motivo que Damián lo agarró y le dijo de todo cuando se acercó a su estación. Después de que el participante le confesara a la invitada experta cómo hacía su curry y asegurando que cada familia hace su curry diferente. Ella le indicó, haces todo al revés. No, ni al revés ni al derecho. Yo lo estoy haciendo como lo hacían en mi taza y como aprendí, lanzó picante él. Finalmente, el jurado le consultó si iba a usar el tamarindo y él dudó, le podría poner pero es un sabor medio ácido. No, ni al revés. No, ni al revés. Oh my god. No, no. No, ni al revés.